Para mí es un honor hacer este concierto en la Plaza de Toros en mi ciudad y que de repente sea el último, digamos, que se va a hacer en la Plaza de Toros antes de la remodelación y demás, y el único, creo, que está comprendido en este ciclo de las serenatas. En este concierto, además, por primera vez, lo quería decir aquí en mi ciudad, vamos a grabar el DVD de esta gira. Es la gira más importante de toda mi carrera a día de hoy. De repente, se está cumpliendo, hace un poquito más de diez años, que salió mi primer disco y mi salto fue Málaga-Madrid. A partir de ahí sucedieron cosas muy importantes que hacen que hoy esté aquí sentada y yo quería que todo lo que me ha ocurrido y todo lo que me ha sucedido a día de hoy, y todo el resultado de este trabajo de estos diez años, que todo quedará grabado en un DVD porque estamos disfrutando mucho de la gira, de todo lo bueno que nos está pasando y me siento muy afortunada, muy querida en mi ciudad, en mi tierra, en Málaga y quería que se grabara aquí. Nuestros artistas, que triunfan de una manera tan clara como Vanessa y que además hacen gala y presumen de ello, tienen el orgullo de ser de Málaga y contarlo, nos ayuda mucho, queridos amigos. Y la tenemos en Málaga, de nuevo. Estuvo en Martín Carpena en febrero, 24 de febrero y ahora, 22 de julio, en la Plaza de Toros, en el marco de estas serenatas de la Luna Joven que cada verano es como un encuentro que Málaga hace con esa música de artistas de primera línea, artistas malagueños como Vanessa. Serenatas de la Luna Joven lleva desde el 85, 1985, han sido más de un millón de asistentes, han sido cerca de 150 conciertos, casi todos se han hecho en la Plaza de Toros y Vanessa Martín cierra un ciclo, cierra un ciclo con un único concierto de serenatas. El año pasado tuvimos numerosos conciertos y este año decidimos que fuera solo uno porque, previsiblemente, en condiciones normales, después del verano la Malagueta será otra. La Malagueta será otra después de un proceso de remodelación, de cambio, de un edificio big que tiene 141 años. Y queremos cerrar esta etapa desde el 85 hasta ahora con nuestra artista, con Vanessa Martín. Hacerlo en el marco de la serenata, hacerlo de la mano del ayuntamiento de la ciudad y, por supuesto, un día para que todos disfrutemos, los malagueños y todos aquellos que nos visiten. Así que, Diputación, Alcalde, un lujo trabajar contigo, a tu lado y cerrar este ciclo de serenatas en la Malagueta actual de la mano de Vanessa Martín.